Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias del entretenimiento. Ayer se llevó a cabo la inauguración de la sexta versión del Festival Universitario de Cine Intravenosa, que desde el 2007 le abre un espacio al mundo audiovisual. Llega la sexta versión del Festival Universitario Intravenosa, del 21 al 25 de abril, será la fiesta del cine con más de 50 películas que se proyectarán en cinco salas de la ciudad y 11 invitados nacionales e internacionales. Este año quisimos abarcar una temática que se llama las webseries, que son las webseries, todos esos capítulos que tienen formato quizá televisivo, pero no están en televisión, sino que están en internet, en canales como YouTube o Vimeo. También tenemos una sección que es la más importante, que es la selección oficial. Esa sección es básicamente los trabajos que por convocatoria nos llegaron a nosotros y que van a participar por un premio, por tres premios, como mejor trabajo audiovisual de universitarios. El festival es un espacio de encuentro e intercambio audiovisual donde se dan a conocer proyectos realizados en la academia. Cuenta con talleres de formación y premios por más de 40 millones de pesos. Y del cine saltamos a la gastronomía porque esta vez les enseñaremos a preparar un postre rápido, sencillo y delicioso. Con el fin de rescatar nuestras raíces vallecaucanas, aquí en 90 minutos, les mostramos cómo hacer un postre tradicional donde el amor y el gusto priman. Vamos a preparar unos casquitos de guayaba calados, pero los ingredientes son sencillos, el agua, el azúcar, la fruta y hay un secreto que es muy importante, son tres goticas de limón. Entonces lo primero que hacemos es reducir, poner a reducir el azúcar en el agua. A eso le podemos agregar o bien las gotas de limón o una cascarita de un cítrico. Entonces agregamos los cascos de guayaba que previamente hemos pelado, la hemos partido y con una cucharita suavemente le hemos retirado las pepas. Después retiramos del fuego, dejamos enfriar y pasamos a la nevera. Rápido, fácil y exquisito son las palabras que describen este típico plato vallecaucano, el cual se puede hacer con una gran variedad de frutas. Y aquí los dejo con más notas del entretenimiento. Foco Cali es un proyecto de apropiación donde la cartografía y la fotografía servirán para producir piezas comunicativas con énfasis en la exploración del territorio y la construcción de identidad de Cali. Es un taller dirigido a grupos o colectivos audiovisuales de la ciudad que pretende trabajar en territorios específicos de Santiago de Cali por medio de la cartografía, pero también que construyan imagen por medio de la fotografía. Es un taller que arranca el próximo 7 de mayo. Por medio de la capacitación en el manejo de las herramientas básicas nombradas, se pretende lograr la producción de documentales que permitan visibilizar aquellas miradas y vivencias desde y sobre el territorio. Y así terminamos por el día de hoy. Mañana volvemos con más noticias del entretenimiento. Que tengan todos una feliz tarde. Chao.